Música ¿Qué vas a hacer, amor? ¿Vas a pintar, mi amor? ¿Ya tú le diste esa cuna a Sky, mi amor? ¿Sí? ¿Esa es la cama de tu hermanita? ¿Qué cama te gusta más? ¿La cuna o la de niña grande? ¿La de niña grande? Ay, sí, que yo ya estoy creciendo, mi amor. O sea, llevo meses antojada de una X, de algo así que dijera Mom, y de las iniciales de mis hijos. Y hoy me encontré con la chica que las hace y me hizo este regalito. Miren la belleza. Me está haciendo mi collar con las iniciales de todos en la casa. Música 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 Música